...está en la Cámara de Diputados, hoy tiene que salir en la Cámara de Diputados y ya la aprobación del dictamen final. En lo que refiere a la industria maquiladora, el IVA a la importación temporal, acuérdense que nosotros ganamos un año de tiempo con el CONSAC. No va a ser efectivo el IVA a la importación temporal en el 2014, va a ser hasta enero del 2015. Entonces, acuérdense que vamos a poder tener crédito fiscal a través de una certificación fiscal. ¿Cómo va a ser esta certificación fiscal? Actualmente ya estamos trabajando con el SAT. Afortunadamente, permitieron al Comité Fiscal de Index que participara en las mesas de trabajo con el SAT para diseñar esta certificación fiscal, con la cual podremos tener un crédito fiscal. Aquí lo malo es nada más que este IVA a la importación temporal no únicamente es para la materia prima, es también para el equipo. De tal manera que al importar el equipo, pues no tenemos fecha de retorno, como es con la materia prima. Y ahí sí, pues también van a ser millones de dólares los que tendrán que pagar las maquiladoras de IVA a la importación, porque los equipos que nosotros utilizamos para trabajar, pues son muy costosos, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere al IVA a la importación temporal, nosotros todavía tenemos esperanza de que en este año que nos queda podamos inclusive revertir, ¿verdad?, esta propuesta del SAT y que no nos cobren nada. Nosotros tenemos la esperanza de poder revertir esta propuesta del SAT sobre el IVA a la importación temporal. Tenemos un año, vamos a ver qué pasa. Ahora, sobre el impuesto, sobre la renta, como ustedes saben, pues de una base grabable que teníamos el 17.5, se pasa al 30% con un 53% de deducibilidad en los beneficios y un 47% que no va a ser deducible. Aquí hay mucha controversia sobre el pago de los fondos de ahorro, de los vales de despensa en efectivo. Es una situación respecto a los beneficios que todavía no está muy clara por parte del SAT sobre qué beneficios van a ser deducibles, cuáles sí, cuáles no. No les puedo ahorita todavía yo decir específicamente cómo vamos a quedar ahí respecto a cuáles beneficios son los que están en riesgo. Lo que sí estamos seguros es que están en riesgo ahorita los beneficios que se pagan en efectivo, ¿verdad? Como es el fondo de ahorro y pues algunos vales, ¿verdad? Algunos bonos, ¿verdad? Que se pagan en efectivo. Ahora, aquí en el tema del impuesto sobre la renta, nosotros todavía vamos a seguir negociando con el SAT. Ahorita precisamente el índex nacional está trabajando en la estrategia que vamos a seguir los próximos meses, lo que es el noviembre y diciembre, nosotros no queremos darnos por vencidos hasta que todo esto no esté publicado en el diario oficial de la federación. Nosotros queremos ser optimistas, queremos seguir cabildiando para ver si lográramos una mejor negociación con el SAT para la industria natural. Es un hecho que para nosotros ahorita esto que está sucediendo no es el fin. Nosotros queremos seguir cabildiando, pues por el bien de nuestro sector, ¿verdad? Porque claro que entendemos la afectación, que es muy grande y decir, si esto se queda como está, pues como lo hemos venido diciendo, pone en riesgo el empleo en Ciudad Juárez, pone en riesgo todas las nuevas inversiones que estaban por venir, todos los planes a futuro se detienen, esta incertidumbre fiscal pues es devastadora, ¿verdad? Para los corporativos, entonces tampoco el gobierno federal está incentivando al inversionista extranjero. En todos los países del mundo se les da incentivos a los inversionistas, ¿verdad? Para que inviertan más en el país y aquí pues no se les está dando ningún incentivo a los inversionistas. También pues hay que, pues todos sabemos que en otros países el impuesto sobre la renta es mucho más barato que en México. También hemos comentado, por ejemplo, en China se paga el 13%, en Brasil el 8.5%, en Tailandia el 4.5% y en Honduras, en Nicaragua, en los países centroamericanos, en algunos se paga el 0% de impuesto sobre la renta. Entonces, las empresas maquiladoras que tengan operaciones ya establecidas en Nicaragua, en Honduras, imagínense cuando empiecen a hacer los comparativos de lo que van a pagar aquí y lo que ya están pagando ellos, por ejemplo, en Honduras, pues es muy fácil tomar una decisión, ¿verdad? Y trasladar las operaciones para allá. Esas, esas son...